Música De acá son otros mundos, vuelas dentro de mi mente más profundo Conoces la forma de quemar y disolverte con el luna Te siento bien, vas dejando la espiral entre mis manos Déjame ver el reflejo del cristal en tu mirada Suéletate Vamos bien, te veo y sé que quiero más, me gusta lo que tú me das Vamos bien, te veo y sé que quiero más, me gusta lo que tú me das Vamos bien, te veo y sé que quiero más, me gusta lo que tú me das Vamos bien, te veo y siempre quiero más Me gusta lo que tú me das Me gusta lo que tú me das Me gusta lo que tú me das Robes con las normas, te transformas, viajas fuera de este mundo Subes el calor cuando te mueves Vas gritando otros rumbos Te siento bien Vas mandando una señal entre los mares Déjame ver El reflejo del cristal en tu mirada Suele atarte Vamos bien, te veo y siempre quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, te veo y siempre quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, te veo y siempre quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, te veo y siempre quiero más Me gusta lo que tú me das Me gusta lo que tú me das Me gusta lo que tú me das Me gusta lo que tú te das Lo que tú me das Lo que tú me das Lo que tú me das A mí me gusta lo que tú A mí me gusta lo que tú me das